Los comunicadores sociales y los docentes universitarios tenemos un doble desafío. En el presente, contribuir a salir de la pandemia con responsabilidad, pero también en el futuro, replantear los debates pendientes y los nuevos, como por ejemplo, contribuir y repensar el problema de la crisis ambiental y climática, la indiferencia social, la desigualdad, la naturalización de la pobreza, la economía al servicio del ser humano y, ¿por qué no?, contribuir a un mundo más justo y solidario.